Hola, acá les traigo otra receta que he creado el día de hoy. Es una receta 100% latinoamericana. Es un brujo que ha sido marinado en un escabeche, luego sellado, gratinado con una salsa holandesa de maracuyá, sobre unos plátanos maduros hervidos, una salsa acevechada, un culis de ají rojo, pulpo y un aire o una espuma del propio jugo del escabeche que hicimos al principio. Al final, para terminar, le ponemos unos puntos de una mostaza casera dulce que le da un sabor muy, muy especial. Espero que la disfruten, cualquier cosa me escriben y con feliz la reposo. ¡Suscríbete al canal!